Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al halcón Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, ya se olvidar De aquella trampa, de aquella trampa, de otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no traes, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al halcón Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al halcón Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, ya se olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa, de aquella trampa, de otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar Y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al halcón Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al halcón Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al halcón Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al halcón Amor, amor 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 Amor